En estos últimos cuatro años, a través de la iniciativa UPSCO del Plan Vive Digital, cerca de 62.000 emprendedores de todo el país están creando aplicaciones móviles, software y contenidos digitales. Las partes, TAPSI, Parqueando, Ucan Book, Heipi, Ego City, entre otras, son algunos ejemplos de aplicaciones que demuestran el talento colombiano y las nuevas oportunidades en la industria TI. ¡Gracias!